Y que seas feliz, te deseo mi amor Yo sé bien que estarás mucho mejor que yo No te importe que al fin me muera de dolor Que este pobre infeliz muera de desamor No te importe partir el tonto corazón Que mil veces juró vivir solo por ti Que tristeza me da el saber que este amor Tras de tanto luchar se tendrá que acabar Que tristeza me da el saber que tú y yo Después de tanto amor nos diremos adiós Solo espero que al fin tú recuerdes que yo Por más lejos que estés nunca te olvidaré Sé que te quieres ir y no te detendré Porque aunque tú no estés yo debo continuar Los días que pasarán muy oscuros serán Pero nunca mi amor yo te voy a olvidar Y que seas feliz te deseo mi amor Yo sé bien que estarás mucho mejor que yo No te importe partir el tonto corazón Que mil veces juró vivir solo por ti Sistema, correo motor Pero nunca me gustó No te importe partir el tonto corazón No te importe partir el tonto corazón Pero nunca me gustó No te importe partir el tonto corazón